Desde la Secretaría Municipal de Planeación, se oficializó la ejecución de obras civiles en pavimentación de calles de San Gil. En este momento se está ejecutando un contrato de obra, el 038 de 2014, que tiene como objeto la construcción de vías urbanas en el municipio de San Gil por un valor de 1.600 millones de pesos. Plazo de ejecución, 7 meses. Se iniciaron obras el 13 de enero de 2015. A la fecha se ha ejecutado un porcentaje aproximado del 80%. La totalidad de las vías a construir son nueve. A la fecha se han terminado siete, quedan dos por construir. Los sectores residenciales donde se hacen las obras de 5.000 metros cuadrados en pavimento rígido están en la agenda del profesional. Urbanización Villa Campestre con dos vías, la urbanización Portal de la Cruz con dos vías, la urbanización Simón Bolívar con una vía, el barrio San Juan de Dios con una vía, el barrio Ciudadera del Fonse con una vía y el barrio La Industrial con una vía. Respecto al origen de los recursos con los que se financian los trabajos de pavimento, el ingeniero hizo esta aclaración. Vale la pena pues resaltar que estos recursos no son del municipio, son recursos que gracias al señor alcalde, al doctor Álvaro Josué Agón Martínez, se consiguieron en la nación, específicamente con regalías. Entonces, se van a entregar nueve vías a todo costo, gracias a la gestión del señor alcalde. Las vías están construidas en pavimento rígido, espesor de 18 centímetros, con una proyección de vida útil de 20 años. Las obras ejecutadas se ubican en Villa Campestre, dos en Portal de la Cruz, una en Simón Bolívar, otra en San Juan de Dios y están en marcha otras en Ciudadera del Fonse y el barrio La Industrial.